Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora nuevamente les voy a hablar del Subaru BRZ, de la nueva generación porque el Subaru BRZ también recibe la fórmula de STI y bueno, el deportivo ideal, bueno, se trata precisamente de un conjunto de piezas que mejoran notablemente la estética de este modelo deportivo japonés y también mejora lo que es el sonido de su motor y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, aunque la versión de este año del Salón del Automóvil de Tokio no pudo celebrarse debido obviamente a lo que todos conocemos en estos días del COVID-19 algunos equipos como Subaru STI siguieron adelante con su proyecto y uno de los más destacados es un BRZ totalmente llamativo dado que este vehículo no pudo ser exhibido delante de la multitud, recientemente se pudo conocer gracias a un video lanzado por la mimísima filial de la marca automotriz japonesa hay que tener en cuenta que esto no es un Subaru BRZ STI oficial, sino es un modelo BRZ con modificaciones realizadas por STI estéticamente el deportivo asequible nipón presenta una serie de componentes bastante atractivos como un splitter que lidera la parte frontal y añade un toque de agresividad al automóvil, unas extensiones en los faldones laterales, así como un espectacular alerón posterior o spoiler como quieran decirle, realizado con fibra de carbono, naturalmente este BRZ posee unas llantas de color bronce que contrastan con la pintura blanca de la carrocería y los diferentes elementos de color negro bueno, lamentablemente debajo del capó no existen muchos cambios porque la principal modificación viene de la mano de un sistema de escape deportivo con unas salidas de escape de mayor diámetro situadas a cada lado del parachoques con un aspecto pulido en la saga el equipo también instaló un refuerzo que añade un extra de rigidez en esta área es una pena que la STI no haya introducido modificaciones significativas dentro de su chasis o en su bloque boxer de 4 cilindros y 2,4 litros este por cierto tiene como potencia 235 caballos y tiene como par máximo 250 nm bueno, hay que recordar que Subaru mostró hace ya algunas semanas una serie de piezas del mercado de accesorios para su modelo BRZ el catálogo que ofrece la automotriz japonesa posee un alerón trasero hecho con fibra de carbono un splitter delantero, una barra de refuerzo con forma de V así como unas llantas marca VBS de 18 pulgadas Subaru ya confirmó que esta máquina no va a llegar al continente europeo de modo que los interesados en él tendrán que recurrir a su hermano gemelo o sea el Toyota Hero 86 debajo de su capó se encuentra el mismo motor boxer mencionado anteriormente que va conectado a una caja de transmisión manual o autonomática ambas de 6 velocidades su precio para este mercado todavía no... su precio para el mercado europeo todavía no se encuentra disponible y bueno, sin más que decir con esto me despido, adiós, que me fuera, chao